Estamos en el módulo de Mailboxes, etc. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Reinaldo Casanova. ¿Cuál es el puesto que ocupas en la empresa? Gerente General. ¿Cuál es el concepto del negocio? Mira, somos una empresa que presta servicios, soluciones integrales, tanto de diferentes servicios, de mensajería, servicios de Western Union, servicios de embalaje, servicios de impresión digital y copiado. Adicional a eso, tenemos un servicio de E-box, que es para casilleros postales en los Estados Unidos, y para que la gente pueda comprar por Internet y traer sus productos a Perú. Un portal que se llama Compralo.com, también para compras por Internet, sin necesidad de uso de tarjeta de crédito y pagando solamente en efectivo. ¿Y cuál es la inversión total que debe de realizar un inversionista? Mira, el canon de la franquicia, el canon de entrada, son 31.000 dólares. Luego viene el proceso de remodelación y de adecuación del local. Nosotros estimamos que un local de 1.000 boxes, etc., puede costar entre 85 y 100.000 dólares, con todo incluido. Perfecto. ¿Y cuál es la duración del contrato? Diez años. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.